¡Qué locura! ¡Oh, vamos! ¿Cómo diablos funciona esto? Es muy confuso. ¡Diablos! ¡Ay, no veo bien! ¿Qué idiota inventó esta estúpida cosa? ¡Oye, amigo! ¡Hola! Hola, amigo. Disculpa. ¿Cómo estás? Soy Isaac. Hola, Isaac. Detesto molestarte. Perdí mi teléfono y uso esta aplicación para encontrarlo. ¿Sí? Tengo problemas. Me está confundiendo un poco. ¿Quizás puedas ayudarme? Claro, sostén mi bastón. ¡Genial! Sí, sí, claro que sostendré. Sí, sostendré tu bastón. Oye, feliz Navidad, Isaac. ¡Oh, sí, feliz Navidad para ti también! Ajá, gracias. Ah, he tenido una noche muy loca. Seré honesto contigo. Estoy un poco drogado. Vaya, no me digas. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Spencer. Spencer. Genial. Ese es mi familia. ¡Hola! Soy Isaac. Gusto en conocerlos. ¿Qué hay? Hola. Tienes perros. ¿Puedo tocarlos? Sí, anda. Les gustará. Gracias, gracias. No hay de qué. Hola, chicos. ¿Qué tal, Isaac? Ven a acariciarnos. ¡Dios mío! ¡Hablan! Claro, todos los perros hablan. ¡Dónde y otro! ¡Hola, hola! ¡Te amo, bonito! ¿Y Isaac? ¡Betsy! Oh, rayos.